Con la presencia del santo patrón de la barriada San Cristóbal... ...y la compañía de las reinas y damas... ...Nueva Atalaya ha cerrado las fiestas del presente año... ...el presidente de la asociación Antonio Montilla... ...destacaba el ambiente festivo y de cordialidad... ...vivido entre los vecinos... ...asegurando que todo el esfuerzo ha tenido su recompensa. Todo el esfuerzo que hemos hecho... ...tiene la recompensa como la que tenemos hoy... ...la armonía que tiene... ...los vecinos conviviendo estos tres días... ...y lo más importante... ...que ha habido mucha influencia de niños... ...que es lo importante... ...porque yo para mí las fiestas... ...los mayores las montamos, las estamos... ...pero lo que más me ha gustado... ...que los niños han disfrutado mucho". Entre los presentes... ...el concejal de Extraradio, José Antonio Vilchez... ...quien valoraba de forma muy positiva... ...el desarrollo de las fiestas. Es muy bueno, la verdad que hay mucha afluencia de público... ...con lo cual, pues bueno... ...eso es lo que al final se trata, ¿no?... ...de que la gente de la barriada... ...la gente de Nueva Atalaya... ...pues tenga esta fiesta en honor de San Cristóbal... ...y la disfruten como así ha sucedido este año, ¿no?... ...es decir que muy bien. La jornada finalizaba con una gran paella... ...y la alegría de estos vecinos.